Algunos nos llaman los guardianes, no sé si nos merecemos tanto título, pero que intentamos vivir el Evangelio, seguro que sí, compartir la vida con ustedes, con los más pobres. Y hoy, sobre todas las cosas, queremos pedirle a Jesús que nos dé la gracia de ser auténticos, ¿no? Y como el Padre Carlos no tiene el miedo a levantar la voz, cuando hay que reclamar justicia. No tener miedo de abrazar al pobre por más que nos cause asco. Abrazar su dolor, abrazar su herida, pelear por la comida, pelear por el trabajo, pelear por el techo, pelear por la tierra, que yo siempre digo que no es caridad, sino que es justicia, y tenemos que seguir dándole batalla.